¿Quieres saber cómo elegir el mejor protector solar para tus necesidades y tu tipo de piel? Hoy voy a compartir contigo todo lo que tienes que saber sobre protectores solares, hablando de disruptores endocrinos, protectores solares orgánicos y protectores solares minerales y las diferencias que hay entre ellos. Hola, soy Elena Rodero, farmacéutica especialista en cosmética, micronutrición y aromaterapia con más de 25 años de experiencia. Y si me sigues por aquí, mejoraré la salud y tu belleza desde la ciencia. Los protectores solares aquí en Europa se consideran como cosméticos, a diferencia de Estados Unidos, que son OTCs, es decir, que tienen más regulación de medicamento, lo cual me parece muy interesante. Básicamente nos encontraremos con formulaciones diferentes en Europa respecto de Estados Unidos justamente por esta restricción. En Estados Unidos hay mucha mayor restricción de uso de moléculas y por lo tanto las texturas de los productos dejan bastante que desear. Sin embargo, aquí en Europa encontramos más de 30 filtros orgánicos que están autorizados y dos filtros inorgánicos, el óxido de zinc y el dióxido de titanio, ambos en formato normal y en formato nano, que significa en nanopartículas, que son partículas muy pequeñitas que lo hacen más imperceptible a la vista y por lo tanto la textura del producto final va a ser mejor. Dentro de la formulación de los protectores solares se encuentran diferentes texturas. Hoy en concreto os voy a hacer una revisión completa de todas las mejores texturas del mercado para que comparéis y podáis elegir respecto a la información que yo os voy a dar. Aunque siempre se ha dicho que la diferencia entre filtros orgánicos y filtros minerales es un mecanismo de acción, esto se ha desmentido en varios estudios científicos. Se decía que los filtros orgánicos absorbían la radiación y los filtros minerales la reflejaban como pantallas. Esto se ha visto que no, porque en la práctica un filtro mineral también absorbe la radiación y solamente refleja un 5%, con lo cual su mecanismo de acción es muy parecido a lo que es un filtro orgánico. La diferencia fundamental es en la fórmula del producto, ya que los filtros orgánicos sí que se pueden disolver en una fórmula y quedan como muy integrados y disueltos, este sería por ejemplo un caso en el que no dejaría ningún tipo de residuo en la piel, se integran perfectamente en la piel y se absorben en el estrato córneo, que es ahí donde hacen su acción. Sin embargo, los filtros minerales, como este por ejemplo, que es de otra marca española, Lico Española, Jinsei también, que tiene un fotoprotector también que salió este año, este es mineral, los fotoprotectores minerales prácticamente todos yo os aconsejo que los agitéis bien, porque los filtros minerales son suspensiones en una disolución, no se pueden disolver en esa disolución de activos que lleva el fotoprotector y por lo tanto hay que agitarlos para que sea homogénea la disolución. Entonces, normalmente las nuevas fórmulas cosméticas hacen un efecto mejor, no de tan efecto blanco, pero siempre te va a quedar un pequeño residuo blanco en el rostro. Como verás, tarda un poquito más en absorberse y se queda una película blanca. Poco a poco se irá integrando más en la piel, pero siempre se quedará un poquito más este residuo. ¿Veis? Ya se va integrando en la piel y queda muchísimo mejor, pero igual tiene como un velito. Los filtros minerales utilizados de manera única en un producto único, que solamente hay filtros minerales, a mí en general me parecen más ineficaces porque no dejan de ser suspensiones. Es decir, imagínate que tú pones sal en agua pero que esa sal no se disuelve porque hay mucha sal. Pues los huequitos que hay entre cada granulito de sal, por ahí penetraría perfectamente la radiación ultravioleta. Sin embargo, cuando se utilizan filtros orgánicos, eso es una disolución homogénea y entonces está protegido absolutamente sin ningún huequito. ¿Cuál es el kit de la cuestión? En un producto poder encontrarlo híbrido, que contenga filtros orgánicos y filtros minerales, pero probablemente tenga el inconveniente de lo que os digo, que siempre va a quedar un pequeño velo. Entonces, ¿cuándo recomiendo yo un filtro mineral? Pero antes, recuerda suscribirte a mi cuenta para no perderte ninguno de estos vídeos súper interesantes. Recomiendo un filtro 100% mineral, es decir, un protector solar 100% mineral cuando tengamos algún problema de piel. Por ejemplo, una rosácea, una intolerancia, una dermatitis atópica, a los niños menores de 2 años, en ese caso los filtros serían siempre, a mi parecer, 100% minerales porque al ser sustancias minerales que no se absorben, que quedan en la superficie de la piel, no interaccionan para nada con la piel y no pueden producir ningún tipo de alergia y intolerancia. Así que son en ese aspecto mucho más seguros. Pero recuerda que si tú no tienes un problema de piel, yo no te aconsejo poner un filtro mineral porque siempre es más ineficaz. No que no pueda llegar al mismo SPF, que de hecho llegan al mismo SPF, pero en la práctica quedan huequitos entre esas partículas minerales. Por lo tanto, para pieles sensibles podremos priorizar un filtro mineral, pero si tu piel es tolerable a un filtro orgánico, yo te aconsejo que escojas un producto cosmético que esté formulado y probado en pieles sensibles porque la textura siempre va a ser mejor y va a ser mucho más completo. Recuerda que tienes toda la información sobre prioridades en cosmética y cómo escoger tus productos en mi nuevo libro, Todo sobre tu pelo y tu piel, ya disponible en la segunda edición, con lo cual es todo un honor. Lo podéis comprar en todas las librerías y online y también en ebook, en Amazon, en Penguin, en el Corte Inglés, donde queráis. Ahora vamos a tocar un tema que es súper interesante, que habla de la disrupción endocrina. Lo primero definiros qué significa esto. Significa que una sustancia pueda interferir en la fisiología hormonal nuestra, entonces al interferir puede tener ciertos efectos negativos que aún están todavía por demostrar, porque estos filtros orgánicos a estas moléculas, el octocrileno, el homosalato, la oxibenzona, son filtros que son antiguos y también hay otros cuantos que se llevan muchos años utilizando y que se les ha hecho pruebas en animales de experimentación, pero que estas pruebas no se pueden transponer al efecto en el ser humano porque se utilizan dosis no transponibles, por ejemplo, 10 veces más de lo que está permitido, imaginaros, es un ejemplo, o vías de administración que no son las actuales, por ejemplo, la vía oral. Yo no me estoy tragando un filtro solar, sino que me lo estoy poniendo en la piel. La piel sí que tiene una capacidad muy pequeña de absorción y eso también se ha valorado, pero se ha visto que eso es tan ínfimo que no ha de interferir con nuestro sistema endocrino. Igualmente, esta presión que hay sobre estos filtros orgánicos actualmente, lo que hacen es que al final la industria esté tan presionada que vaya a quitarse de problemas y los nuevos productos que saque al mercado los formule sin esos filtros y empiece a reformular lo que ya tiene en el mercado. ¿Y esto cómo me di cuenta? Pues mirad el diagrama que tengo aquí, que está un poco en sucio, pero esto lo voy a pasar bien bonito y lo vais a tener en Instagram todo bonito puesto próximamente. Pues lo que hice el otro día que estaba revisando protectores solares fluidos, es decir, que tuvieran una buena textura como el que os he enseñado antes, como este del ICO. Entonces son formulaciones que han salido todas este año o que incluso se han reformulado para cumplir con esto que os estoy diciendo, eliminar estos filtros que los tiene bajo revisión la Unión Europea. Están controladas las cantidades, los porcentajes máximos y no hay ningún problema. Todo esto la Unión Europea se ocupa de la seguridad de muchas cosas, pero de los cosméticos en concreto, porque estamos hablando de esto básicamente. Así que bueno, fue en realidad cuando empecé a revisar todos los filtros que llevaba cada fórmula, dije, ostras, si estas fórmulas ultra fluidas nuevas que han salido este año, resulta que ninguna lleva estos filtros orgánicos a los que se les achaca de disrupción endocrina. ¡Interesante! Igualmente, lo que he hecho ha sido una comparativa para poder valorar y poder asesoraros en lo que a mí me ha llamado más la atención de cada producto. Entonces aquí tenéis el diagrama, os voy a ofrecer las características que a mí me han gustado más. Para ello me voy a poner las gafas porque si no, no lo vamos a saber. Y os voy a ir hablando de lo que me ha resultado a mí más interesante, como os decía. Lo primero os voy a nombrar todos los solares y los voy a ir poniendo por aquí sobre fluidos de fotoprotección facial, los últimos que han salido en el mercado, que tengan filtros de nueva generación, que no tengan filtros a los que se les achaca de disrupción endocrina y que sean productos completos. Es más, todos ellos tienen una buena textura, un acabado invisible, no deja residuos en la piel, son súper fluidos, tienen todos antioxidantes que hace que el producto sea mucho más completo y contienen filtros avanzados, como os decía. Estos son el Fusion Water de Isdin, el nuevo que se llama Magic, el Invisible Fluid de la Roche Posay, y este lo tengo por aquí, que es este de aquí, el Hidroprotec de Eucerin, Centella Waterfit de Skin 1004, que este es coreano, Lancome UV Expert, Lyco Fresh, Sun Repair, Avene Ultra Fluid Ultramat y Heliocare Gel Oil Free. Total, 8 protectores solares. Pues bien, todos tienen un SPF, es decir, el SPF alude a la ultravioleta B, que es la que nos produce quemadura y también mayor riesgo de cáncer de piel y melanoma. Todos tienen al menos un 50 y muchos tienen 50 más. Los que se supone que tienen más protección son el de la Roche Posay, el de Eucerin, el Waterfit de Skin 1004, el coreano que os decía, el de Lancome y ya está. El resto tienen SPF 50. En cuanto a la protección UVA, todos contienen protección sobre la ultravioleta A, que es la que produce el fotoenvejecimiento. Contra la luz azul, no todos en el envase lo indican, no porque no la tengan, porque probablemente la tengan al llevar ese compendio de antioxidantes que llevan. Entonces, los que le indican en el envase es el Fusion Water Dysdyn, el de Avene, el de Eucerin, el de Heliocare. ¿Vale? El resto no lo indica en el envase, por lo tanto, en teoría no tendrían. Un tema importante, las que me han gustado que tengan un perfume o que tengan perfume y ese perfume sea agradable, o que no tengan perfume pero han conseguido que no huela raro el producto. Bueno, os voy a decir las que no me han gustado. Los olores o el perfume o la sensación que te deja a nivel olfativo, mejor dicho, no me gusta el de Eucerin, ¿vale? Pero no me gusta ningún fotoprotector de Eucerin a nivel de olor. Y luego otro que me huele un poco desagradable, que es el de la Roche Posay. Lo utilizo, pero no me acostumbro al olor. Y sin embargo, por ejemplo, el de Avene no lleva perfume, nada sin perfume, pero es un producto que no huele a nada raro. Y el resto de los productos tienen perfume, pero es agradable, porque no es un perfume intenso, uno es más fresco, otro más dulce, pero para nada es desagradable. En cuanto a efecto mate, pues os diré que en realidad la cara mate no me la deja ninguno. Me dejan la cara un poquito más o menos hidratada, pero no tienen ninguno un efecto mate. Hacer una mención especial al de Avene, que aunque no tenga efecto mate, tiene polvo de arroz y esto puede ir absorbiendo la grasa paulatinamente, pero no os esperéis un efecto mate intenso, ¿vale? O sea, dejan la piel con muy buen terminado, no la dejan brillante, pero tampoco la dejan mate, ni ese ni ninguno. En cuanto a la hidratación, los que más me han parecido hidratantes, que no tendrías por qué utilizar nada debajo de la protección solar, si tienes la piel como yo, mixta, grasa, pero si quieres un efecto un poquito más hidratante, porque tengas una piel un poco más tirada normal o porque te guste notarla más hidratada, estos son los dos que más me han parecido que hidratan más la piel, ¿vale? Que es el de Lico, la fórmula Fresh, ¿vale? Que es la de pieles mixtas y el de Skin 1004, Centella Waterfit, ¿vale? Estos dos. Y el que menos hidrata de todos, a mi parecer, es el de la Roche Posay, ¿vale? Este tiene un efecto como que no hidrata nada, pero no seca la piel, ¿eh? Tiene un efecto, bueno, pues ni sí ni no. En cuanto a cubriente, significa que tiene una textura más intensa el protector solar y por lo tanto parece como que cubre más, ¿vale? Esto es importante, a mi parecer, que quede como más producto cuando hablamos de ir a la playa o estar expuestos más bajo la radiación solar. Entonces, para mí los más cubrientes son el de Avene, el de Skin 1004 y el de Lico, la fórmula Fresh. Ah, y el de Liocare, pero no porque me deje como más producto, sino porque es un filtro híbrido. Al igual que todo el resto son filtros orgánicos, esta fórmula de Liocare, el Gel Oil Free, tiene un efecto híbrido. Entonces tiene, aunque es nano, tiene dióxido de titanio, ¿vale? Aparte que también tiene alguna otra partícula, creo mineral, ahora mismo no la veo. Entonces lo que hace es que te da, mira, lo vais a ver que incluso parece que tiene un poquito de color, pero no aporta nada de color porque es como color piel y parece que, aunque te deja la piel como menos cargada de producto, pero sí que notas como si te estuviera cubriendo más. Esto huele bastante bien, como os decía. Otro punto importante, el contenido en alcohol de la fórmula. A mí me parece que un fotoprotector solar facial no debería llevar alcohol, pero utilizan el alcohol para aligerar la fórmula. Por lo tanto, si por ejemplo tienes un problema de sensibilidad en la piel o tienes rosácea, por ejemplo, o incluso tienes melasma, no utilices ningún producto facial que lleve alcohol. Los que llevan alcohol son el de la Roche Posay, el de Eucerin y el de Lancome, ¿vale? Estos tres. La Roche Posay, Eucerin y Lancome. Estos tres llevan alcohol. Como os decía, son fotoprotectores que llevan antioxidantes en la fórmula y esto lo hace una fórmula mucho más completa y mucho más interesante. Porque al final, no solamente es la radiación ultravioleta B, que es la que nos quema, como os decía, sino el resto de radiaciones lo que hacen es crear radicales libres. Así que necesitamos que estas fórmulas completen con otro tipo de ingredientes más avanzados para que el efecto antienvejecimiento real sea real. O sea, por eso, porque el protetor solar es el único cosmético que lo podríamos llamar realmente antienvejecimiento. Así que os voy a decir cuáles, en mi parecer, son más interesantes como antioxidantes. Con antioxidantes clásicos como pueda ser la niacina. Amida, la vitamina E, la vitamina C, pues los llevan el de Liocare, el de Lico, Lancome, el de Skin 1004, la marca coreana y el de la Roche Posay. Pero con activos más interesantes que son antioxidantes, por ejemplo, tienes el de Isdín, que lleva un extracto de porfirium, que es un alga. El de Avene lleva un extracto de lenteja que suena así un poco raro, pero que tiene un efecto antioxidante muy potente. El de Eucerin lleva un extracto propio que lo extraen de regaliz, que se llama Lico Calcón A, con efecto incluso antiinflamatorio. Ya sabéis que la radiación solar también inflama la piel. Y luego, como los dos activos, los dos extractos más interesantes que me he conseguido ver en este grupo de protectores solares ultra fluidos, que es lo que estamos revisando, con filtros de última generación, pues han sido dos. La pena que el nuevo producto de Isdín, el Fusion Water Magic, no lleva la fotoliasa que llevan otros productos faciales de la marca, que me parece súper interesante porque tiene un efecto de reparación del ADN. Al igual que, pero este no lleva, pero al igual que lleva el extracto de chayote, que lo llevan los productos de Lico Cosmetics, los dos protectores solares. Os enseño la fórmula más fluida, la de piel normal mixta, pero es muy interesante que sepáis, esto es una de las innovaciones más grandes que hay en fotoprotección solar facial, porque aportan muchos antioxidantes, mejora la división celular y además tiene efecto de reparación de ADN. Esto, comparativamente, que hay publicaciones sobre este tipo de estudios, lo que lo hacen súper productazo. Y claro, aquí estos productos no valen 8 euros, evidentemente, por los ingredientes que lleva, los filtros orgánicos de nueva generación, que son más caros, y estos antioxidantes y reparadores del ADN, pues el precio, ya os digo, va a ser mayor. Otro de los productos que a mí me han gustado bastante, porque lleva un antioxidante, que también tiene bastante evidencia científica, es el producto que utiliza Heliocare, que es el extracto de polipodium leucótomos, que puede incluso mejorar la fotoprotección hasta en un 20%, lo que lo hace muy interesante. Me gusta también mucho el acabado, porque no es demasiado hidratante, pero deja muy buena textura en la piel, no lleva alcohol, en fin, son filtros combinados. Y bueno, si yo tuviera que elegir entre todo lo que os he explicado, pues a ver, son todos una pasada. Pero por tipo de antioxidante que llevan, me quedaría con estos dos. La verdad es que el extracto de chayote me parece el mejor ingrediente que lleva comparativamente con cualquier otro. Este me gusta por el polipodium, que es distintivo de la marca, y elegiría esto. Y si luego queréis un protector solar, también con muy buen performance, como os decía, me gusta mucho el de Avene, porque es un producto que hidrata la piel, pero que cubre. Entonces ahora, en verano, yo necesito algo que me cubra un poquito más, porque la radiación es más intensa. También lleva la innovación, como os decía, del extracto de lenteja y los polvos de arroz. Con lo cual, que bueno, cualquiera de las fórmulas que elijáis, según las características, seguro que vais a acertar. Igualmente, como os decía, yo esto lo voy a poner en Instagram, en un post que esté mucho más ordenado. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana.